No dice nada Bambino, mire el partido y también la hora. Cada dos minutos mire el reloj el técnico del rojo. Insúa la regaló y es el gol de Cacheiro. ¡Cacheiro! ¡Gol! ¡Lazo de Sarmiento Cacheiro! Que no es ningún Cacheiro, no es ningún canchero. La clavó en el ángulo el pibe en un pase. Equivocado del Pocho, justo vos Pocho. Pase al medio, robó Cacheiro y la clavó. Se perdió la nebulosa independiente que lo va a terminar perdiendo en Junín. Lo hizo Cacheiro al ángulo.